de un trabajo técnico muy ambicioso y muy grande que se ha realizado, como ya lo han comentado, que tiene antecedentes que se derrotan al año 2008, pero que en este momento hemos logrado hacer esta alianza entre distintas instancias, la cooperación, el sector académico y el sector gobierno, para tener realmente un índice, un ranking de medición del desempeño de las municipalidades integrado, que nos dé cuenta verdaderamente de todas las condiciones de la gestión municipal y donde podamos usar entonces este instrumento como una herramienta de gestión y de mejora continua de los propios gobiernos locales, pero que también el gobierno central la podamos utilizar para darle ese apoyo a los gobiernos locales. Como ya lo han mencionado también, y no quiero dejar de agradecer, esta es una alianza entre el OPS, OMS, el YARNA, el INGEP, el programa PROMODER, la agencia de cooperación alemana GIS, el gobierno de Suecia a través de AFI y el programa de apoyo a la reforma fiscal PROFI. Este documento entonces, como ya les comentaba, es un análisis de la gestión municipal y se espera que con estos resultados las autoridades locales puedan tomar un momento de reflexión para reforzar y reorientar sus estrategias con el propósito de fortalecer sus capacidades. Entre los antecedentes, como ya lo han comentado también, se contaba con un ranking de gobernabilidad desde el año 2008. Esto era algo que impulsaba el programa PROMODER de GIS. Y a partir del año 2009 hasta el año 2011, CEGEPLAN también por su parte hacía un esfuerzo de medir el índice de las capacidades municipales. Es ahora, como ya les mencionaba, en esta alianza que logramos hacer un vínculo entre los diferentes aspectos que podemos medir de la gestión municipal para tener entonces presentarles el día de hoy este instrumento de gestión.